Ciudad de México, el Universal. Guión con un gran dolor Nick Carter, integrante de la Boy Band Backstreet Boys se presentó en Lima, al menos así lo demostró a través de sus publicaciones en Twitter. A través de esta red social el cantante expresó su dolor al saber sobre la pérdida de la bebé que esperaba junto con su esposa Lauren Kitt. El músico escribió, Dios nos da paz durante este tiempo. Tenía muchas ganas de conocerla después de tres meses. Tengo el corazón roto. En respuesta a un comentario de uno de sus seguidores, detalló que la bebé que esperaba fue una hermana para Odin, su hijo de apenas un año de edad. Dios nos da paz durante este tiempo. Él realmente estaba esperando a conocerla después de tres meses. En Heartbroken. Nick Carter, arroba Nick Carter, 10 de septiembre de 2018. It was a Little Sister for Odin, Nick Carter, arroba Nick Carter, 10 de septiembre de 2018.